1, 2, 1, 2, 3, 4 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 18, 20, 19. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.